Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy los recibo en esta colonia que se llama Cumbres de Llano Largo. Tenemos cuatro excelentes terrenos a la venta. En esta avenida que es principal, cada uno de ellos consta de cerca de 20 metros de frente y 40 de fondo aproximadamente. Estos terrenos son una excelente oportunidad si en lo que estás interesado es en desarrollar una propiedad o construir una casa con una hermosa vista al mar de Acapulco. En Redonda Inmobiliaria puedes contactarnos. Nosotros ya nos encargamos de revisar que la documentación se encuentre en regla y que, bueno, puedas tú invertir tu dinero de manera segura. Por favor, contáctanos.